Hola, hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Feliz inicio de semana, feliz lunes. Dios te guarde, Dios te bendiga, aquí iniciando nuestra semana en el trabajo. Y bueno, en esta mañana tenemos un cielo despejado, precioso, pero vienen lluvias, lluvias para este mediodía. Podemos ver esta nube en línea recta, cruzando el cielo. Es un precioso día, con mucho frío, con mucho, mucho, mucho frío. Podemos ver aquí los carros que están cubiertos de una capa de hielo, una capa de hielo. Y bueno, mucho, mucho frío, mucho frío aquí en Los Ángeles. Y tendremos lluvias durante esta semana, a partir de hoy, en el mediodía en adelante, mañana, martes, miércoles, probablemente hasta el jueves. Lluvias con mucho frío y nieve por las montañas. Mis amigos, mis hermanos, Dios te guarde, Dios les guarde, Dios les bendiga. Para todos que tengan un fin de año precioso, bendecido. Un abrazo enorme, bendiciones, bendiciones para todos. Te dejo con estas imágenes. Esta mañana preciosa, siendo las 8 de la mañana, aquí en la ciudad de Taos Anox, al norte de Los Ángeles, California. Bendiciones, bendiciones y más bendiciones para todos. Bendiciones, bendiciones y más bendiciones. Gracias.